Hoy seguimos nuestra aventura por Italia y hoy toca dar una vuelta por la pequeña ciudad que se ve rapidito, digamos, en Pisa. ¡Allá vamos! Pues ahora estamos en la famosa Torre de Pisa, que es uno de los atractivos de esta ciudad, por no decir el atractivo de esta ciudad. Y mide más o menos, en su originalidad, unos 60 metros, pero ahora unos 55, 56, entiendo que es porque se empezó a hundir un poco. Y tiene más o menos una graduación de 4 grados de inclinación. La cerraron al público hace unos cuantos de años porque temían un poco que se derrumbase, pero quitaron bastantes toneladas de tierra. Y los ingenieros dijeron que ya estaba estabilizada, así que a día de hoy, como podéis ver, hay gente que va subiendo. Tiene que dar sensación, de hecho, subir por esas escaleras inclinadas. Pero hay que reservar, vale, una pasta. Estamos aquí poquitas horas, así que nos vamos a evitar eso y vamos a disfrutar de la ciudad. Y vamos a ver la torre, que es un campanario que pertenece al Duomo porque estamos en la plaza del Duomo. La catedra está aquí, que es el Duomo, y también tenemos el batisterio. Así que vamos a dar una vuelta y a ver qué más nos encontramos por esta maravillosa ciudad en la que hace un calor de pelotas. Y eso que ponía que iba a llover. ¡Madre mía! Bueno, Laura, ¿y cuál es la realidad de la torre de Pisa? ¿La sabes tú? No. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? No. Pues la realidad es esta. Todo el mundo ahí sujetando la torre. Todo el mundo sujetando la torre para que no se caiga. Nosotros reconocemos que hemos hecho también la turistada para hacernos una foto de recuerdo. Pero eso donde está subida la gente es un poco inestable y te puedes ir al suelo en el momento que menos te lo esperas. Por ahí están todos. Ahora nos estamos acercando al batisterio, que la verdad es que parece mucho más grande que el de Florencia. Y está bastante bonito por fuera, la verdad. Además, en esta parte del césped sí que te puedes sentar, no como en otras. Así que puedes disfrutar un ratito. O quedarte en medio, como si señor. Puedes hacer muchas cosas. Aquí tenemos la parte de atrás de la catedral, que bueno, como podéis ver, está un poquito en restauración. Pero también es bastante grande. Están de las tres cosas juntas, ¿eh? Bastante juntas. Vamos a buscar ahora una vista en la que se ven más o menos en línea, a ver si la encontramos. Ahora vamos a entrar al Duomo, que la entrada es gratuita. Vamos a ver si no nos encontramos mucha cola, que parece que no, porque parece que eso de allí es la entrada. Es gratuito frente a la Torre de Pisa, que cuesta bastante. Y luego el Campo Santo, que es un cementerio que está aquí, que cuesta 5 euros. Batisterio que cuesta 5 euros, pero si cogen los dos, pues son 7 euros en total. No vamos a entrar por falta de tiempo y que queremos pasear. Pero no es demasiado caro y en las fotos parece que son bonitos. Es gratis, pero nos acaban de decir que hay que coger unos tickets ahí debajo del reloj. Esperemos que se pueda o que no sea limitado. Está justo al lado de lo que viene siendo la catedral, así que vamos ahora en un momento. Aquí tenemos nuestro ticket. Ha sido rápido, fácil y sencillo. Te lo dan con hora, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Pasando a la muralla parece que tenemos una especie de mercadillo. No sé si es por el día que es, que soy o que está siempre puesto. Con 800.000 souvenirs de Italia y Pisa, parece así. Pues aquí estamos, comiendo con vistas. Que si vienes sin mucho tiempo, es una buena opción sentarte en este ceppe. Comprasla con el super que hay por la zona. Y ya estás aquí entre el batisterio y la catedral. Con el solecito y también. Bueno, por fin, después de comer en el césped de esta fantástica plaza, hemos entrado al Duomo y nos ha sorprendido gratamente. Es súper bonito, el techo es espectacular. No sé cómo se sostiene eso, pero es un detalle de techo que no he visto en otras catedrales. Es la primera vez que veo ese tipo de techo y nos ha gustado un montón. Y la verdad es que es muy amplia por dentro, tiene un montón de cosas para ver. Merece la pena sentarse dentro y contemplar el techo sobre todo. Ahora vamos a ver si nos damos un cafelito y vamos a terminar de ver Pisa. Si es que tampoco hay mucho más para ver. Bueno, hay cosas para ver, pero lo que tengamos plan en nosotros ya está full. Y cogemos el tren que tenemos otro destino. ¡Gracias!